La Fiscalía de la Corte Penal Internacional acaba de publicar la versión completa de las observaciones de la Fiscal Fato Benzoda ante la Sala de Jueces, donde ella expresa lo siguiente. Ella, al menos desde el año 2017, como ya lo había dicho anteriormente, autoridades civiles... Estas son las noticias más relevantes de hoy. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales. La mejor información del momento y arrancamos con Noticias de Venezuela hoy. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional confirmó que el régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela y afirmó que dichos delitos deben ser investigados. La Fiscalía ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde el 2017, al menos, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad, de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional. Según se lee en el informe sobre actividades de exámenes preliminares que Fatou Benzoda, Fiscal de la CPI, dejó a su sucesor Karim Khan. Nos vimos en la necesidad de acudir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia. No es posible que se logre sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Nicolás Maduro y su gobierno debe pagar por esto, por estos delitos de lesa humanidad. Así como también debe pagar por el hambre, la miseria, las penurias a las que está sometido el pueblo de Venezuela. La fiscal también concluyó que los casos que probablemente surgirían de una investigación de estos presuntos crímenes serían admisibles de conformidad con el artículo 17.1.a.d. del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. El informe fechado el 15 de junio y publicado días atrás señala que luego de este proceso exhaustivo e independiente que se ha beneficiado de la cooperación constante del gobierno de Venezuela, así como de otras partes interesadas, la fiscal ha concluido que existe una base razonable para creer que los delitos de la competencia de la Corte sean cometidos en Venezuela. Entre los delitos cometidos por las fuerzas del régimen chavista, el informe cita casos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos. Los responsables de esos crímenes fueron según la fiscal de la CPI, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, las Fuerzas de Acciones Especiales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la Guardia Nacional Bolivariana, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El informe que dejó Fatou Benzouda antes de dejar su cargo como fiscal general en junio de este año cita casos concretos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos y señala como responsables a entidades como la Guardia Nacional Bolivariana. Las conclusiones del informe fueron rechazadas por el fiscal del chavismo Tarek William Saab, quien denunció en su cuenta en Twitter que la Corte Penal Internacional no tuvo en cuenta la opinión del Ministerio Público Venezolano. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, destacó los anuncios del Tribunal Internacional. En el año 2017 presentamos denuncia contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional y hoy celebramos que la fiscalía de ese tribunal concluya que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela que requieren investigación formal. Seguiremos denunciando esa dictadura. Además, la información disponible indica que personas afines al gobierno también participaron en la represión de opositores reales o presuntos al gobierno de Venezuela, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad con su aquiescencia, agrega el informe. Según la fiscalía, los casos que surgirían de una investigación sobre la situación de Venezuela serán admisibles ante la CPI en términos de inacción, es decir, debido a la falta de voluntad del régimen chavista a perseguir las denuncias de estas violaciones. Esto cumpliría con el principio de complementariedad, uno de los requisitos que causa la intervención de la Corte cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal. Las autoridades no están realmente dispuestas a investigar o enjuiciar esos casos. Esto se debe a que, según la información disponible, se han iniciado procesos internos o se han tomado decisiones nacionales con el propósito de proteger a las personas de responsabilidad penal, asegura el informe. Las autoridades no están dispuestas a investigar o a enjuiciar dichos casos irresponsables, sino que más bien protegen a las personas y no son imparciales e independientes, por lo cual estos posibles casos que surgen de la investigación serían admisibles. Al aplicarse esta versión completa de la fiscal, al conocerse públicamente que en Venezuela las autoridades están cometiendo crímenes de lesa humanidad, el fiscal Karim Khan, el nuevo fiscal, debe tomar la decisión de abrir esa investigación, ya que se considera que los casos que están siendo estudiados en la Corte pueden ser admisibles. Fato Benzouda dijo el 8 de junio que esperaba anunciar si abriría o no una investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad tan pronto como el tribunal resolviera una solicitud del país caribeño que se quejó de trato discriminatorio y desigual. Sin embargo, dejó el cargo sin hacer un pronunciamiento al respecto y el caso está ahora en manos del fiscal Karim Khan, quien sustituyó a Benzouda el pasado 15 de junio. El opositor venezolano Julio Borges, un estrecho colaborador del presidente encargado, Juan Guaitó, indicó que espera que el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional acelere el proceso y comience una investigación formal por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en su país. Amnistía Internacional también ha documentado desde el 2014 en particular casos de tortura, casos de desapariciones, casos de personas que han sido ejecutadas extrajudicialmente en manos de autoridades, de miembros de las fuerzas de seguridad de diferentes destacamentos. La CPI abrió en febrero del 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas en 2017 como en las cárceles, en las que abundan las denuncias de torturas a opositores. Benzouda había adelantado en noviembre del año pasado que existían fundamentos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En el último informe hecho público, mencionó posibles delitos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos, cuyas víctimas habrían sido miembros de la oposición. Tared William Saab, fiscal en general del régimen de Nicolás Maduro, informó que entregó a la CPI un cuarto informe que actualiza casos de sanción ejemplar a violaciones de derechos humanos, a propósito del examen preliminar del que el país caribeño es objeto. El fiscal dijo además que continúa suministrando información sin saber cuáles son los parámetros de actuación de dicho ente en este caso, cuestión que ha sido reclamada de forma reiterada. Como fiscal general de la república, pido respeto al trabajo que hacen nuestros fiscales, que hacen los delegados de la Defensoría del Pueblo, que hacen los jueces, que hacen la defensa pública. ¿Por qué? Pues bueno, es un trabajo institucional que busca, obviamente, hacer justicia a favor de las víctimas, pero que no merece la manipulación que se ha pretendido hacer. Se ha pretendido utilizar el tema de los derechos humanos, pero particularmente la frase, crímenes de lesa humanidad, que quienes utilizan el término desconocen o conociéndolo lo manipulan, el concepto para buscar una intervención militar criminal de carácter imperial contra nuestro país. Las autoridades venezolanas ya habían entregado el mes pasado una solicitud de control judicial ante los magistrados de la CPI, en la que se quejaron de trato discriminatorio y desigual respecto al que reciben de otros países que también se encuentran bajo examen preliminar. Un grupo de expertos designado por la Organización de Estados Americanos urgió a la Corte Penal Internacional a que anuncie la apertura de una investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad contra Venezuela, cuyo caso se encuentra en examen preliminar. En un comunicado, el panel de expertos se refirió a una situación del país caribeño que desde el febrero del 2018 se encuentran bajo este examen por supuestos abusos de fuerza de seguridad tanto en las manifestaciones como en las cárceles donde habrían maltratado a los opositores. El panel designado en 2017 por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió que se abra la investigación, pero sobre la apertura o no de esa investigación debía pronunciarse la exfiscal de la CPI, Fatou Benzouda, quien dejó su cargo y fue reemplazada por el abogado británico Karim Khan. Venezuela, este día para nosotros, para los venezuelanos es histórico, porque todo lo que se ha dicho en ese documento sobre las observaciones de la fiscal es lo que han vivido las víctimas por falta de justicia, por falta de procesos independientes y creíbles y además porque no hay un solo investigado de los altos responsables, empezando por el presidente de la república y siguiendo por toda la cadena de mando. Venezuela va a haber justicia, la justicia llega y hoy es un día histórico para todos nosotros. Su inminente decisión tiene en principio dos posibles salidas, claustrar el expediente o convertir el actual examen preliminar en una investigación por crímenes de lesa humanidad. No obstante, jerarcas venezolanos entregaron el mes pasado una solicitud del control judicial ante los magistrados de la CPI en la que se quejaron de trato discriminatorio y desigual respecto al que reciben otros países que también se encuentran bajo examen preliminar, según el fiscal general del régimen Taret William Saab. En los últimos meses, su oficina ha estudiado si la justicia de ese país ha llevado a cabo indagaciones genuinas sobre esos abusos, una circunstancia que evitaría la competencia de la CPI si la exfiscal de la Haya hubiera dado el misto bueno a la investigación. Esto hubiese arrancado directamente y no se necesitaría de la aprobación de los jueces debido a que seis países que son Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá remitieron la situación venezolana al tribunal en el 2018. Y bueno, aquí llegamos con esta emisión de noticias internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Compartes información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.